En el panel Contenido Local y Producción Sostenible, dentro de los trabajos de la edición número 11 del Foro para la Gobernanza de Internet, que se realizan en Jalisco, los panelistas subrayaron la importancia de analizar las complejidades del tema para definir el camino en la creación, idioma de mercado y lugar de producción del contenido local. Bobby Bedi, miembro de la Asociación de Cineastas de la India, aseguró que el Internet ha cambiado la forma de dar contenido, pero recordó que el caos podría ser temporal porque así sucedió cuando apareció la televisión y se pensó que el cine moriría. Consideró que el problema está en los modelos de negocios y poner en orden el sentido legal de los contenidos. Paolo Lanteri, de la Organización Mundial para la Propiedad Industrial, mencionó que hablar de la industria de contenido local profesional no quiere decir que a la OMPI no le interesan otros sectores, pero es importante saber cuáles son sus capacidades. Bertan Mollier, moderador de la mesa de panelistas, dijo que como ejemplos de éxito en Internet con contenidos independientes están los casos de las productoras Cristina Gallegos, de Colombia, y de Nicole Artemifio, de Ghana, quienes lograron contenidos que trascendieron fronteras. Con información e imágenes de Hugo Pescador y Lucia Lizárraga, corresponsales en Jalisco, Notime.